Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Tarkus. Segundo se ubica Apocalíptico. En el tercer puesto, Archimillonario. Luego lo hace Bufford. Más atrás, Marcha Volantín. A continuación, Eisenberg. En el último puesto, Radical. Ingresaron al poste de los últimos 1.100 metros. Apocalíptico ha quedado en la punta. En el segundo lugar, a cuerpo y medio, Tarkus. A cuerpo y medio, pasando por dentro, Bufford. Luego lo hace Archimillonario. Sin variación, se acercan a los 900. Apocalíptico es el que marcha en la punta. En el segundo lugar, Tarkus en el tercer puesto, Bufford. Y cuarto encima, Archimillonario. Más atrás, vino ubicándose Volantín. A continuación, Eisenberg. Están en la última curva. Tarkus por fuera sorprendió para dominar. Tarkus ha quedado en la punta. De inmediato, Bufford pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Archimillonario. Y en el cuarto lugar, Apocalíptico. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Tarkus con dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Bufford. En el tercer puesto, Archimillonario. Cuarto, Radical. Faltando 150, Tarkus marcha en la punta. Lleva seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Bufford. En el tercer puesto, Radical. No hay nada que hacer. Tarkus, siete cuerpos. Y la segunda carrera de programa para Tarkus. Segundo, Bufford. Tercero, Radical. Cuarto, Eisenberg. Luego remata Volantín. Gana la segunda carrera de programa, el número seis Tarkus. Con Eduardo Lentino.